Hoy estamos con el señor Carnaval, el señor Memo Vilte. Hola, muy buen día, Memo. Hola, ¿cómo estás, Adri? Un gusto de saludarte a vos, a tu linda audiencia. Gracias por el señor Carnaval. Apenas cantó y le pongo mucha alegría. Exacto, exacto. Es un gusto comunicarnos con vos otra vez. Ya habíamos hecho alguna nota hace un tiempito atrás. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo agradecido con tus gestos, siempre presente. Y bueno, gracias por permitirme llevarle música a la gente, sobre todo. Alegría y música. Necesitamos alegría. Exacto. Vamos a decirle a los oyentes, bueno, que Memo Vilte es un artista reconocido, es de Purmamarca. Ahora, contanos un poquito, Memo, ¿cómo te iniciaste? ¿Por qué decidiste ser cantante? Y decidí ser cantante siguiendo mi don. Bueno, yo estoy convencida de que cada uno de los habitantes de este mundo, de los seres humanos, tenemos un don. Y siguiendo, soy cristiano, creo en Dios, en la Pachamama. Y siguiendo la palabra de los talentos, me dejé a cantar. Bueno, primero la recibí de abogado. Sos abogado, te recibiste de abogado. Mirá cómo te cambió, ¿no es cierto? Porque no seguiste con tu profesión. No, cuando escuché la palabra de los talentos, y sentí como esa llamada a cantar. Y así empezó todo esto, ¿no? Bueno, empecé a editar un disco, que a la gente le gustó. Y bueno, las canciones que salí a hacer eran las guitarras de este día. ¿Pero estudiaste canto o es tu don? ¿Vos estudiaste canto? ¿Tenés familias que se han dedicado? No, soy el único canto en mi familia, de Anus. Pero después sí estudié canto. Después estudié, pero al principio empecé cantando compras y era muy amateur. Pero bueno, lo que yo hacía en mi casa cuando lo grabé, le gustó a la gente. Y eso me cambió la vida. ¡Qué lindo! Por muchos caminos, la gente puede ver en mi canal de YouTube. En mi Facebook, en mi móvil, que me moviste Señor del Carnaval, que es el título del último disco, puede ver en material. Y bueno, con ese criterio de ser el don, llegué a hacer una gira por Europa, a verlo al Papa tres veces. ¡Mirá qué lindo! Presentar un disco que se llama Gestos de Amor, que lo presenté a una audiencia privada de dos horas y media, que fue como Cristiano, que fue uno de los más grandes que hice en mi vida. Sí, nosotros hemos visto imágenes, pero mirá vos dónde te llevó tu talento y tu don, ¿no es cierto? Que sos un ejemplo de lo que uno quiere y sueña se puede lograr. Seguro, puede ser que con los años uno va aprendiendo de que, bueno, el esfuerzo, más allá del don que Dios nos regaló, la naturaleza, el universo, siquiera llamarlo, hay que ponerle mucha gana, mucho sacrificio, mucha fe, porque al principio nada es fácil, nada más que... Claro que no es. Al principio yo cuando, imagínate, dejé mi carrera para dedicarme a cantar, todo el mundo me decía que yo estaba de loco, que cómo iba a hacer eso, y yo les digo, yo cuando fui a Bogotá, no lo hice por el dinero, lo hice por un sentimiento de justicia, y bueno, yo creo que cuando uno empieza a... al principio la gente no te cree, pero cuando uno empieza a ser consecuente con los años, ya las pruebas están sobre la mesa, y bueno, esto fue un gesto más de que la vida es una sola, y que yo la entiendo así, y que entiendo que Dios nos da esta oportunidad para ser felices. Exacto. Hay que tomar decisiones que a la mayoría de la gente para ellos parecen locuras, pero bueno, hay que hacer lo que uno siente internamente, y yo creo que ese sentimiento que va acompañado de un gesto de amor no le hace mal a nadie, el contrario. Claro que no, pero claro que no, aparte, qué bueno que se pueda lograr, ojalá que todos pudiéramos hacerlo así, ¿no es cierto? Vos sos de un pueblo muy lindo, de Jujuy, de Purmamarca, naciste ahí. Sí, mis padres nacieron ahí, yo nací en el hospital, pero me crié en Purmamarca, y bueno, toda mi familia, la familia tradicional de ahí, bueno, por ahí volvemos al pueblo a colaborar, y estamos siendo presentes. La verdad que la vida del artista es maravillosa, ¿no?, poder hacer lo que le gusta y ayudar a la gente, porque también veo que ayudás a muchísimos lugares, te he visto cantar en los hospitales, y va, hace tiempo estoy siguiendo lo que haces, y realmente lo haces con mucho amor, y con el fin de poder ayudar al otro, ¿no? Totalmente, totalmente, vos sabes que yo creo en eso, creo que el, de nada, vos imaginabas que yo dejé mi carrera de abogados para dejarme a cantar, y siempre lo digo como, porque tal vez del otro lado haya alguien que por ahí tenga dudas, y no se anime a cumplir su sueño, pero más que un sueño, vos sabes que yo lo tomé como una obligación, que tenemos los mortales de cumplir la misión que tenemos, ¿no? Claro. Eso sería, la misión a cumplir. Entonces, con ese lejo de locura linda, que el Papa incluso nos pide que hagamos lío, con ese, en ese sentido, salí de mi comunidad y empecé a pensar a los prójimos, y bueno, incluso hace un par de años volví a Jujuy a querer hacer un anfiteatro en mi pueblo, estuve ahí, bueno, por cuestiones ajenas a mi voluntad, estuve, ¿cómo se llama?, gente, gente mala, digamos, que no lo dejó hacer. Claro, y hay de todo. Y bueno, y con alumnas en Jujuyás, me llevaron a que, a que posponga ese proyecto, no que desista, que posponga ese proyecto hasta que la justicia determine y lo pueda hacer, ¿no? Claro que sí, claro, y ojalá lo puedas lograr. Volviendo a tu carrera, a los temas que has compuesto vos, ¿has compuesto Hechizo de Luna?, ¿Hechizo de Amor? Hechizo de Amor. Hechizo de Amor. Sí, tengo varios temas, que por ahí los pueden ver en las redes sociales. Pídeme la Luna, bueno, obviamente, señor Carnaval. Sí, bueno, entonces, Pídeme la Luna, señor Carnaval, es un tema del último disco, donde Pídeme la Luna, bueno, es de un gran autor, como, a ver, Leo Dan, una persona que lo admiro mucho, porque también es cristiana, porque también es un tipo exitoso, de Santiago del Esteno, hoy triunfa en México, en Miami, y eso a las personas que admiro, por eso puse ese tema. Y hay temas de, por ejemplo, Bella, de Pilar. Sí, hermoso tema. O Másame otra vez, de Ricky Martin. Todo reversionado, al estilo arteño. Y bueno, es un disco que me abrió las puertas y me permite hoy un poco contenderlo. Sí, este es tu último disco que has grabado, ¿no? Es el que está ahora a la ventana, ¿no, Memo? Sí, sí, señor Carnaval se llama este disco y, bueno, como te digo, la gente incluso lo puede escuchar en MTV Latinoamérica o en MTV Francia, Rusia. Mirá qué bien. Que sonó y salió por Sony Music. Y la gente lo puede ver y escuchar en lugares que yo nunca había imaginado, pero bueno, es la gracia de Dios, ¿no? Claro que sí. Y si lo quieren conseguir, decirle a los oyentes dónde pueden adquirirlo. En el Spotify está, y después en alguna disquería de Buenos Aires seguro también, porque salió por Sony Music. Ajá, bien. Pero bueno, hoy como estamos todos en la era digital, ¿viste? Y aparte... Claro, personal, en todas las plataformas se encuentra el disco. Señor Carnaval, me moviste. Y bueno, lo cual es una satisfacción enorme. Claro que sí, ¿qué te parece? Hermosa voz, cantás re lindo. Igualmente, antes de terminar la nota, te vamos a pedir un fragmento de alguna canción, ¿eh? Aplausos para el alma, vamos a decirle a los oyentes a dónde te pueden estar viendo para que se conecten, decíles días y horarios, y dónde te pueden conectar para verte. Bueno, pues se pueden conectar en el móvil de Señor Carnaval, en el Facebook, salimos por ahí todos los días, de lunes a viernes. Ahora, como estoy grabando un nuevo disco, entonces estamos saliendo directamente de lunes a viernes. Bien. A las 22 horas. Así que, bueno, a veces uno está cansado, pero vamos para adelante porque, porque digamos, uno piensa del otro lado, ¿cómo estará pasando la actividad y cómo? Seguramente dicen que necesito una canción, como vos decías. Claro que sí. Necesita, ¿sabes? La gente necesita distraerse un poco y salir de todo esto también. Y yo creo que los cantantes y los artistas ayudan muchísimo a esto. Vos sabés que hay muchísima gente con depresión, con fobias, con miedos, con todo esto que pasa. Y el artista los ayuda, en cierta forma, a salir de eso. Claro, claro. Claro, totalmente, totalmente. Así que, bueno. Memo, bueno, vamos a repetir. Las comunicaciones son esenciales. Claro, claro que sí. Vamos a repetir que te pueden encontrar en Facebook, Memo Vilte, y te pueden ver todos los días a las 22 horas en el programa Aplausos para el alma, ¿sí? Sí, sí, sí. Tal cual, así es. Así. Ahora te cuento, te cuento, que estoy iniciando un nuevo proyecto, una gira, que lo voy a llevar, en algunos casos virtualmente, y en otros casos por tres años. Vamos a ver cómo se presenta en el momento. Pero voy a iniciar un proyecto que se llama Cantar es orar dos veces. ¡Ay, qué lindo! Cantar es orar dos veces. Supuestamente va a dar de la mano lo que venías diciendo, de que hoy necesitamos poner sobre la mesa la fe, poner en nuestro corazón la fe, y ejercitarla, ¿no? Entonces, voy a contar la historia de las vírgenes. Entonces, van a ver ocho vírgenes argentinas y estas vírgenes del mundo, y las voy a ir relacionando en un programa en ciclos, en ocho videos, de 35 minutos cada uno, aproximadamente. Y bueno, y ahí vamos a poder conocer el amor de madre, ¿no? Claro. De la Virgen María en distintas devociones, ¿no? Vas a ser... Mirá qué bueno, ¿eh? Qué bueno este proyecto que tenés. Sí, bueno, está todo en oración, está puesto en mano de Dios, en gran equipo, trabajando. Y bueno, entonces, como le dije al Papa, la primera vez que lo vi en Roma, pues vos imagínate, yo llegar de Pudomarca a Roma, este... con este pensamiento, con este siendo consecuente, nunca me hubiese imaginado, porque uno no... esas cosas no se las proyecta. Claro. Entonces, son cosas que pasan, por la gracia de Dios. Entonces le dije al Papa, vos que me pedías una canción, le dije al Papa, pido a la Madre y al Padre, a los santos de los cielos, pido a la Madre y al Padre, y a los santos de los cielos, que con su gracia divina, bendigan a la Argentina. Que con su gracia divina, bendigan a la Argentina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Memo! ¡Qué lindo! ¿Le cantaste eso al Papa? Sí, le canté esa copla que vi producir en ese momento. Y bueno, porque la verdad que... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción habrá sido estar allí delante y cantarle estas coplas! Sí, la verdad que es emocionante, y es emocionante pensar el camino recorrido, ¿no? Yo siempre le digo, bueno, vos estás en una radio de CUE, estás cerca de la iglesia, de la gente que cree... Y aparte estoy con mi corazón siempre cerca, que es lo más importante. Yo siempre le digo algo, ¿no? En la vida aprendí que hay... que está el blanco y el negro. En la vida aprendí que... que hay gente que piensa diferente a nosotros. Sí. Y que no hay que intentar cambiar el pensamiento a los demás, porque ese otro tuvo otra vivencia, otra educación, otros valores. ¿Y qué le voy a hablar? De amor a personas que no tienen corazón, o le voy a hablar del mar a personas que nunca vieron una foto... No lo van a entender, no lo van a entender. Entonces, yo digo que hay una calle que nos separa, y que esa calle se llama respeto, y que hay que ir como seres humanos, que razonan, caminando para adelante. Entonces, yo respeto a todos. Tenemos que respetar a todos y ser empáticos también, tenemos que tener empatía por el otro, ¿no? Claro, y esto viene a que hay gente que cree, gente que no, gente que cree en Dios, otros que creen en el universo. Yo creo que creen en la Pachamama. Yo vengo de un pueblo donde hay un sincretismo muy fuerte, y en todo el norte argentino hay eso. Entonces, yo no maldigo, o no calumno, no enjurio, no hablo mal, critico al hermano que cree en otra cosa. No, hay que respetar. Claro que sí. Y tenemos que aprender a hacer eso. Hoy hay algo fundamental. Yo creo que hay muchos católicos, muchos que creemos en Dios, muchos que somos marianos, pero este es el tiempo de salir a defender la verdad de nuestro corazón, de la verdad de Jesús. Sí. Hoy tenemos que salir a trabajar por el amor verdadero, como dice el Papa, servir por el corazón. Vivimos en una Argentina hermosa, maravillosa, que lo que hacemos, tenemos al mejor jugador del mundo y lo criticamos. Sí. Tenemos al Papa y lo criticamos. Todo, nunca estamos conformes. Y sabes una cosa, antes que se nos acabe el tiempo, sabes una cosa que no aprendemos más, mirá lo que pasó en el mundo, la pandemia que hay, mucha gente sigue igual, y yo creo que esto también tiene que servir de una gran encena, enseñanza para todos, ¿no? Para volvernos más humanos. Por eso que a mí no me gusta hablar de política, porque la gente espera que un político venga a solucionarle la historia. En la historia, en la humanidad, el político no solucionó nada. No, no. Se lavaron las manos. Solo soluciona las cosas el amor. Claro, pero que se fijaron a Jesús. A ver, si usted es creyente, usted sabe de lo que le hablo. Si usted es creyente, lea la Biblia como un libro, y veo aquí un hombre que vino a hablar de amor, a tener gesto de amor, y cuando tuvieron que votar, votaron y eligieron a un delincuente, que ahora no se llama Barrabás, hoy tiene otro nombre. Pero, y crucificaron al revolucionario del amor, que vino a sembrar amor, y a actuar por amor. Así como lo crucificaron a Jesús, lo crucificaron a San Martín, a Belgrano, a René Sabaloro, y a todos los hombres de bien que vienen a hacer algo por el prójimo. Y quiénes lo crucifican? Y lo crucifican la gente con su, con su, ¿cómo se llama eso? con su tibieza, esa misma gente que se voltó el pecho, así como se volcaron con Jesús. Sí, sí, es una realidad. Este es el tiempo, este es el tiempo en que los cristianos de buena fe, el hombre del mundo de buena fe, crea en Dios, crea en lo que crea, se levanta, se ponga en el pie, y empezamos a ser más humanos con el prójimo. Y ese es el mensaje para la humanidad y que viene a darnos este Papa Argentino único en la historia y por lo menos nosotros lo vamos a ver, ¿no? Claro, claro. Memo, es un placer hablar con vos, seguiría hablando. La verdad que hemos hecho una linda nota y esperamos tenerte en el programa de televisión también. En señal. Encantado, ¿sabés que me encanta? Valoro porque lo que haces, te admiro, te quiero mucho, aunque no nos vemos más que nos hablamos siempre, y te agradezco este gran gesto que tenés conmigo. No, yo también me encanta todo lo que haces, me encanta todo lo que haces y me encanta por sobre todo la clase de persona que sos. Gracias, gracias. Vamos a rezar por mí, como dicen todos, ahora le entiendo. No, no te vayas que te quiero pedir algo, ¿sabés cómo quiero terminar esta nota? Quiero terminar la nota, te voy a poner un aprieto ahora, con alguna canción linda de tu disco, puede ser, mira, te doy a elegir, puede ser Mátame, puede ser Bella, Pídeme la Luna, alguna de esas tres. Sí, pero ahora estoy, estoy sin la guitarra, pero... oído a él o a ella. De la tristeza no funciona en tiempo, y la razón para ser tu rival, desármate, enfrentame, y si me hicieras presunto de tu cuerpo, no se condena, porque no diría hasta el final, que en tanto amar soy crinidad. Mátame otra vez, mátame te ruego, que no hay manera de morir más de ella que en tus brazos de todo. Mátame otra vez, Mátame sin miedo, que yo prefiero perder esta guerra que empezar de nuevo, de nuevo sin ti. Qué lindo, bueno, quería hacerte cantar esta canción que es de tu último disco, así que si la quieren escuchar, repetirles dónde lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer en Memoviste, Memoviste, Juego Carnaval, en Spotify, en todas las plataformas digitales, pueden suscribirse a mi canal, y bueno, un me gusta. Bueno, Memo, un placer hablar contigo. Muchas gracias, un beso grandante, saludos a toda la vida y se denle a Pachamá, me lo bendigo. Gracias Memo, un abrazo desde aquí, todos los oyentes, y bueno, prontito te vamos a tener en el programa de televisión. Que así sea, un beso enorme. Un beso. Bueno, hemos hablado con el señor Memoviste, un placer hablar con él, una gran persona, y nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti Radial. Que soy un diablo, tienen razón, y dejo huellas por donde voy, que son la tierra y sale una flor, no le destino al amor. Que soy un diablo, todo es la verdad, llevo alegría y mucho más, de la quebrada, tengo el color, el puma marca, yo soy, yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida, porque otra no hay, yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar, yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida, porque otra no hay, yo soy señor carnaval, yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar. Abrazo de carnaval, que soy el diablo de la amistad, en cada esquina me hace contar, vaya sabiendo mi dirección, ven por mamar que yo soy, yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida, porque otra no hay, yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar. Yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida, porque otra no hay, yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar. yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida, porque otra no hay, yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar, vamos todos a bailar, yo soy señor carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias!